La dirigente estatal del PRI, Nancy Sánchez Arredondo, responsabilizó al gobierno del Estado por permitir que las pasadas elecciones se llevaran a cabo de forma sucia y de no poner orden. Pero vimos todos claramente una elección de Estado. En todo caso, yo haría responsable al propio gobierno estatal, que jamás, que fue permisivo, fue permisivo y nunca permitió una campaña limpia, en libertad, jamás permitió, ni paró siquiera a sus funcionarios para que siguieran haciendo campaña, nunca le abonó a la participación ciudadana. Además, señaló que el Partido de la Revolución Democrática fue el responsable de la mayoría de los actos vandálicos que se llevaron a cabo en Baja California durante las elecciones. El peor PRD del Estado, del país, perdón, lo vimos en Baja California. El peor, el que trae bombas, el que da terror. Aquí hay un PRDismo serio con el que convivimos muchos años. Ese PRDismo queremos, pero ese PRDismo de otros estados de la República, donde acostumbran a hacer este tipo de acciones y no pasa nada, yo espero que no se queden en Baja California porque les funcionó. Mucho cuidado con eso. Nancy Sánchez añadió que su partido será una fuerte oposición y estará al pendiente sobre lo que haga la próxima administración en el gobierno del Estado. Eso sí tengan la seguridad. Seremos como partido un partido muy consistente. Cualquier PRIista vamos a ser una muy consistente oposición. Y vamos a darle marcaje a lo que tienen de pendiente estos señores durante 24 años. Yo quiero ver cómo acaban con la pobreza, que una tercera parte de la población vive en pobreza en Baja California. Quiero ver cómo reactivan el Valle a que se comprometió el hito Pete a ayudar. Vamos a estar muy pendientes de lo que hacen. Vamos a darle marcaje personal, cada uno, como partido, y seremos una oposición muy dura y muy consistente. Con información de Joaquín Manuel e imágenes de Hilario. Partida para la crónica.com. ¡Gracias!